Hola, qué tal amigos y amigas, de verdad muy complacidos que nos acompañen una vez más en una entrega acá en Afondo.com por la pantalla de FuTV. Y esta noche tenemos a una jugadora que fue bastante solicitada a nivel de redes sociales y demás porque es todo un personaje, un atleta de nuestro país y es Melisa Herrera. Melisa, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, de verdad también a la gente que quiso que estuviera acá. Sí, porque de hecho habíamos hecho ahí una mini encuesta y demás después de que estuvo Amelia y yo siempre explico esto porque muchos nos preguntaban por qué no teníamos, porque solo varones. Y eran circunstancias, a veces invitábamos a mujeres, no podían y ahí lo vamos acomodando en la agenda, pero el espacio está de verdad un gusto que esté con nosotros, Meli, por acá. Igual, el gusto es mío. Hablar un poquito de todo, verdad, porque muchos se preguntarán, el nombre de Melisa Herrera lo escuchan hace mucho, pero tiene 23 años, tiene apenas 8 de carrera, que ya es bastante. Entonces, ¿cómo ha sido toda esta nueva vida para Melisa después de su debut en el fútbol? Bueno, ha sido un cambio radical, verdad, creo que desde un inicio siempre estuvo en mi mente pues llegar a ser una jugadora profesional, se reconocía a nivel futbolístico, verdad, pero jamás pensé que todo fuera tan rápido o que las cosas se fueran dando tan bien, ¿no? Bueno, ha sido un cambio bueno para mí y para mi familia, obviamente, hoy por hoy pues vivo de esto, que muy pocas mujeres a nivel de nuestro país pues tienen este privilegio y también agradecida porque es bonito, ¿no? Bueno, toparse en la calle gente que tal vez le reconozca a uno este trabajo que para muchas personas antes, aunque ahora hemos cambiado muchísimo, no éramos tan conocidas, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia única, me ha ayudado a madurar, me ha ayudado el fútbol a crecer tanto como persona, más allá de lo futbolístico que obviamente es mi trabajo, ¿verdad? Me toca crecer, aprender y mejorar, pero humanamente creo que me ha ayudado muchísimo. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo su proceso, pero queremos conocer cómo, o sea, ¿por qué fútbol? Y en mujeres, porque hay demasiado machismo lamentablemente en la sociedad a nivel mundial, en Costa Rica no es la excepción, ¿por qué fútbol? Bueno, esta historia también la he contado anteriormente, que no jugaba fútbol, era atleta, de hecho representé al país en Centroamericanos, también y del Caribe, fui seleccionada en atletismo, vivía una etapa de niñez que no era tan común como todas las niñas, porque tenía que trabajar y trabajar para mejorar marcas, que para ser atleta no es nada, la verdad, el fútbol no se compara al atletismo en entrenamiento, porque soy yo contra el velo, ¿verdad? Pero siempre en la mente estaba fútbol, 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 obviamente como usted dice, vivíamos o estábamos en un mundo o en una sociedad que el fútbol no lo veían bien y una de esas también mi mamá que sí quería, pero a la vez tenía miedo, ¿verdad? Y por el otro lado estaba mi papá diciéndome, bueno, sí, venga, juguemos, aprovechaba los fines de semana que él llegaba a casa para enseñarme a hacer series o cosas así. Lastimosamente de donde soy no hay una escuela de formación que tal vez mi papá tuviera la dicha de decirme, sí, vas a ir este fin de semana a la clase de cómo saber hacer series, ¿no? Sí, una escuela de fútbol, la típica escuela de fútbol. No hay nada de eso y entonces me tocó pues jugar con hombres, ya venían los comentarios machistas de que mira, esta niña hasta me tocó cortarme el pelo corto para poder jugar. Por aceptación. Esta niña pues va a ser una marimacha, bueno, muchísimas palabras que sí duelen, pero obviamente yo era niña y eso no le tomaba importancia, lo único que quería era jugar fútbol y fue un momento que le dije a mi mamá no más, o sea, ya el atletismo no quiero, es muy chiva y sí, es muy lindo estar en el podio porque son solamente tres personas que están ahí alzando, alzando las manos y con una medalla en el pecho, pero lo mío es el fútbol y pues ahí hablé con mi papá que me apoyaba un poco más que mi mamá, lo que mi mamá tenía era miedo, pero hoy por hoy mi mamá es la pieza fundamental y mi mano derecha en esto, ¿verdad? Y la más orgullosa, supongo. Melisa, es curioso porque usted dice que el atletismo hay que tener mucha disciplina, pero ya usted tenía el gusanillo del fútbol, ¿cómo hacía, por ejemplo, el atletismo le permitía, por ejemplo, ir a mejeniar o no? No, digamos, esto eran peleas diarias con mi mamá y con mi entrenador porque iba a entrenar a Pérez de León, representaba al comité de Pérez de León porque en Osa en ese momento no había un grupo de atletismo, entonces yo tenía prohibido mejengear, tenía prohibido los partidos de fútbol en la escuela que obviamente había eliminatorias, tenía prohibido todo ese tipo de actividades que obviamente ahí fue donde empezó la frustración porque yo decía, bueno, no soy feliz haciendo lo que me gusta porque también pienso en el fútbol, entonces me tocaba entrenar antes de irme al colegio, cuando ya en el colegio fue donde me metí más allá en el atletismo, en séptimo me tocaba entrenar a las cuatro, cuatro, cuatro y media, cinco, alistarme, irme al colegio, llegar del colegio e ir a entrenar otra vez en la tarde, porque normalmente se entrena dos veces por día de perdón y dependiendo cómo esté su marca, hasta tres, o sea, es muy, muy complicado, es muy estricto y las comidas, o sea, para ser atleta profesional o un atleta élite que hoy por hoy tenemos una gran representante como Andrea Vargas, que le decíamos súper niña en ese momento y todavía le dicen así, yo tenía que competir contra Andrea Vargas, entonces era algo que mentalmente me estaba matando porque obviamente ella era mucho mejor que yo, pero se dedicaba a esto al 100%, ¿no? Y yo era una niña que pensaba en jugar fútbol y mi mamá y mi entrenador me exigían otra cosa, entonces al final le dije a mi mamá, mejor, no más, fue difícil, de hecho las personas que llegan a mi casa podrán ver que hay un baúl en la pared llena de todas las medallas que tuve en el atletismo y hay un campito para las de fútbol, entonces yo así loco a mi mamá le digo, ahí está el orgullo de mi mamá, el tesoro de mi mamá y aquí está el tesoro mío. Sí, sí, sí. Meli, y digamos, para ponerlo en contexto, ¿en qué disciplina el atletismo se desarrollaba? Bueno, cuando fui infantil, en eso corríamos 80 metros, no corríamos 100 metros, 80, 60 metros, éramos niñas, después me gustó más distancias como 800, 1200, más fondo, también hice 200 metros, salto largo, en eso en infantil hacíamos diferentes disciplinas, como lanzar el balón, un balón de béis, lanzamiento de bala, bueno, cosas así, me gustaban demasiado los releos, de hecho siempre tenía que tener buenos tiempos para estar en el releo de Costa Rica, cuando íbamos a los centroamericanos, entonces era un tema, es una disciplina la verdad que me gusta mucho, pero no la cambio por el fútbol, la verdad. Y todo esto se dio en el sur, ¿verdad?, de Osa, ¿es usted? De Bahía Ballena. De Bahía Ballena, todo eso se desarrolló allá. ¿Y cómo fue dando el paso al fútbol? Esta historia es un poco largo, pero lo voy a resumir, recuerdo que una vez ya tenía Facebook, y venía el Mundial Sub-17 acá en Costa Rica, yo lastimosamente por dos meses no pude estar en ese Mundial, porque eran las nacidas, bueno, que cumplieran 17 años en ese año, o menos, y yo ya iba a cumplir 17 años, entonces quedé fuera, pero en esa misma página que hicieron, que se llamaba Buscando Jugadoras para el Mundial, pusieron un comentario que decía, el próximo fin de semana habrá una visoría en la cartonera, en una cancha en Ciudad Neyli, que de hecho cuando uno va camino a la frontera se la topa, o sea, está entre la pura principal, y yo dije, pero para la sub-20, nacías en 95, 96, y yo dije, yo puedo estar en esa, entonces yo llegué, llamé a mi mamá, le dije, mami, vea, este fin era como jueves, el sábado y domingo hay visorías, ¿por qué no me llevas? Esta es mi oportunidad, y ella, Meli, es que no hay plata, Meli, es que no, bueno, verdad, era un tema, no teníamos carro, era de ir en bus, y era madrugar, porque el bus salía a las 5 de la mañana, y había que pagar desayuno, pases, entonces me dijo, no, se sabe que a mí se me complica, en eso ya mi papá no estaba con nosotros en casa, entonces, era un tema complicado, los ingresos de mi mamá no eran tan grandes para dos hermanas más que tenemos, y tal vez ese dinero iba a hacer falta durante el mes, entonces, yo tengo toda mi familia, es futbolera, y yo tengo un tío que, tío Alfredo, que le dicen abuelo, tío Alfredo, él de hecho, todos jugaron fútbol, pero de hecho él jugó en la generaleña, y bueno, es amante del fútbol, y era como el que estaba mejor económicamente en ese momento, y yo agarré la bici, y me fui para donde él, y le dije, tío, es que este fin de semana hay una prueba para la selección sub-20, y yo quiero estar, yo sé que yo puedo estar, y él me dijo, bueno, ¿qué hay que hacer?, y yo, es que mami no tiene plata, entonces, me dice, bueno, alístese, yo paso por ustedes, entonces, mi mamá listó un almuerzo en hojas, y nos fuimos, mi mamá, mi tío y mi tía, y él, yo iba, o sea, yo esa noche no dormí, yo dije, yo tengo que pensar qué voy a hacer, porque es esto o nunca, y entonces, llegamos a la cartonera, y habían demasiadas niñas, yo anteriormente le escribí a la profesora Carla, Carla Alemán, que en ese momento era mi entrenadora, y le escribí un correo, porque salía para como guardar un campo, entonces, yo hice todo esto, ¿verdad?, sin ayuda de nadie, yo, Carla, soy Melisa, soy una niña de tantos años, el fin de semana voy a estar, entonces, cuando llegamos, la profesora Carla, Amelia, que en ese momento era la preparadora física, que ahora es mi entrenadora en la selección mayor, Eli, apenas llegaron, dijeron, hay una niña que se llama Melisa aquí, y entonces, ya yo estaba en la cancha lista, ¿verdad?, entonces, mi mamá dice que ella alzó la mano, sí, es mi hija, ¿cuál es?, entonces, mi mamá le dijo, es esta, la vinchita rosada, yo andaba una vincha rosada, que ese tema es delicado, de hecho, la profesora Amelia me dice que un día tú vas a sacar ese video, porque a la final de la visoría tomaban un video y uno diciendo, mi nombre es Melisa Herrera, tengo tantos años, digo, y la vincha rosada, entonces, ella me vacilé con esa vincha, y, pues, ese día llegué a hacer la prueba, y luego ese video nos tomaban la información, y decían, si quedaron en la segunda visoría para acá, para el proyecto Gol, los estaríamos llamando en el transcurso de la semana, yo en eso tenía un celular que mi mamá me había dado, yo se lo juro que yo todos los días en clases, ese celular estaba en todo, y así, yo ese celular me tiene que sonar, me tiene que sonar, porque yo sé que yo voy a quedar, y no, me sonaba, y un día en clases de sociales, de hecho, yo le, la profesora Morgan, yo le dije, yo voy a salir, yo sí, aló, es que es para informarle que tiene que venir el próximo, o sea, otro jueves, y no había dinero, sin margen de nada, toda la, y, pues, buscamos la solución para que pudiera venir a hacer la prueba, la última visoría, donde aquí sí fue, ¿verdad?, porque habían demasiadas niñas, y ya tenían una base de la selección 20, entonces, a mí me tocó meterme en esa selección a como hubiera de lugar, ¿verdad?, y, de hecho, yo sabía que las que estaban esperando eran las fijas, y iban partido tras partido, cuando llegó ese partido, pues, obviamente, yo sabía que tenía que acoplarme a ellas, porque eran la base que ya tenían, y, pues, al final de ese día, de esa visoría, llegó la profesora Carla, y me dijo, ¿usted se puede venir a jugar acá, a la selección, tiene dónde vivir?, y yo, sin saber nada, yo, sí, claro, yo tengo todo, yo no tengo ningún problema, yo puedo venirme, y, de ahí, después de eso, ya el tema era hablar con mi mamá, y buscar cómo venirme a vivir acá, y así fue como... Melissa, pero tengo curiosidad, cuando usted fue a hacer esa prueba, allá a la cartonera y demás, usted ya tenía, o sea, usted no tenía divisiones de menores, en formación de nada en fútbol, usted fue por fiebre, eso fue, de hecho, hoy en día, que yo estoy en Francia, me ha tocado, o me tocó durísimo, cuando llegué, porque, hay que ser claro, son un jugador que, o una jugadora, mejor dicho, que sea mujer, que no sepa, patear el balón con la izquierda, como patea con la derecha, que no sepa recepcionar un balón con la izquierda, aunque no sea izquierda, es un tema que es delicado, y te discriminan, en tanto hecho, que te van a decir, bueno, eres muy buena, tienes todas las cualidades, pero si no, ser bisco ni izquierda, no sos una jugadora profesional, entonces, yo nunca tuve una escuela de formación, que tal vez yo te dijera, vos, sí, es que me enseñaron a patear, o a perfilarme, o a saber, cosas técnicas básicas del fútbol, que yo nunca tuve eso, hasta que me vine, a los 15 años, iba a cumplir, a la selección sub 20, entonces, yo me fui a la selección sin saber nada, lo único que sabía, era lo que mi papá me había enseñado, y obviamente eso se trae, o sea, tampoco el fútbol, es como que ya, por obra de arte, usted va a ser futbolista, yo sé que eso se trae, porque desde niña, uno siente como, una vibra diferente, cuando ve un balón, no, y además que si con 15 años, te llamaron a una sub 20, es porque las condiciones, claramente las tenía, yo debuté con la mayor, bueno, ya todo ese tema, que llegué acá y todo, me convocaron a la mayor, para rellenar campo, la profesora Carla, y yo debuté en la mayor, antes de los 15 años, en Rochester, contra la selección de estados, que nos metieron 8 a 0, pero fui titular, y tuve una experiencia, de 35 mil aficionados, y que se le pasó, yo dije, porque todo fue muy rápido, en menos de un año, yo viajé con la mayor, jugué con jugadoras, que yo las veía por tele, o sea, fue algo que yo dije, no me lo creo, de hecho, cuando la profesora Carla, en la charla dijo, extremo derecho, Melisa, o sea, en la charla yo, la profe, ella siempre nos decía, hija, todas, entonces hija, estás bien, y yo, sí, pero yo me tuve que ir al baño, y pedirle una pastilla al doctor, para los nervios, porque yo tenía hasta olor de cabeza, de pies, de todo, o sea, yo no me podía imaginar, que yo estuviera aquí, que fuera titular, que, o sea, y todavía la charla fue en el estadio, porque había muy poco tiempo, y en el transcurso del estadio, usted veía a la gente encima del bus, usted veía a Hot solo bajándose del autobús, o sea, son cosas que usted dice, no, no es verdad lo que estoy viviendo, y no, y la verdad, yo le agradezco a la profesora Carla, porque ella fue la que me trajo, ella fue la que me dio la oportunidad de debutar, hoy en día, pues, yo le agradezco a ella, porque creyó en mí, tal vez otra jugada, otra entrenadora, no le hubiera importado, tal vez, y con muchísimas limitaciones, ella siempre fue, pues, muy, muy directa, con lo que ella siempre quiso sobre mí, como, sos una niña, con privilegio de estar acá, aprovecharlo, seguir trabajando, y yo creo que esa oportunidad que me dio la profesora Carla, en ese momento, fue lo que a mí me dio la certeza, que esto era lo que yo quería, y que no me quería devolver para Bahía, ni, pero, aunque me tocara caminar, y tal vez agarrar el bus, en cierta parte, porque el dinero no alcanzaba, yo tenía claro que esto era, y eso fue, y, yo siempre lo he dicho, que gracias a ella, por esa oportunidad que me dio, de salir, en menos de, de, un año, y, menos de un año, a vivir una experiencia así, es lo que hoy en día, pues, me tiene donde estoy, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, Melissa, para que nos cuente, cómo estuvo el tema, de la formación, y ahora sí, propiamente, como ahora, y también su paso por Zapriza, y otros, de primera división, amigos y amigas, no se despeguen, ya casi venimos, vamos a una pequeña pausa, y ya casi continuamos. ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros, acá en A Fondo Con Esta Noche, con la jugadora nacional, Melissa Herrera, que ustedes, estamos segurísimos, que la han escuchado bastante, y estamos conociendo, esta bonita historia, de cómo pasó el atletismo, al fútbol y demás, Melissa, usted nos contaba, que bueno, se fue a hacer una visoría, sin tener nada de fútbol, siendo una mejenguera, por llamarlo de alguna manera, y queda, queda en la selección, debuta muy joven, con 15 años, en la selección mayor y demás, pero, ¿cómo se da ya su paso, o se empieza a profesionalizar, su carrera como futbolista? Bueno, después de llegar a la selección, obviamente tenía que tener, un equipo acá, en primera división, y antes iba a firmar, en ese momento, había un equipo, se llamaba Flores, de San Joaquín, de hecho, ya iba mi mamá, a firmar la boletita, porque era menor de A, tuve un partido, contra Zapriza, la sub 20, contra Zapriza, en ese momento, estaba Alejandro Pacheco, yo también, pues, quería estar en Zapriza, entonces, jugué, lo mejor que podía, verdad, para que tal vez, se tomaran interés en mí, porque no me conocían, y tal vez, no tenían conocimiento, de lo que uno, tal vez podía, pues, ofrecer, verdad, entonces, al terminar el partido, llegó el profesor Alejandro, y me dijo, tenés equipo, así, pero todo, no, bueno, si te interesa, mañana te espero, a las 8 de la noche, en el Zapriza, en el estadio, y yo, ok, está bien, y yo vivía en Alajuela, entonces, tenía que, no, fue otra historia, otro odisea, verdad, y viajar y todo, entonces, llegué al estadio, hice la prueba de nuevo en Zapriza, porque no era como que ya fija, verdad, hice la prueba ese día, y al terminar el entrenamiento, me dijo, como bueno, te queremos en el equipo, ¿tenés algún conveniente? Y yo, ninguno, mami, cambio de ficha, ya no me firme esa, firmeme esta, porque voy a jugar con el Zapriza, y ahí empecé con el Zapriza, quedamos campeonas, tres años, tres veces, fuimos tricampeonas, luego, pues obviamente, salí del Zapriza, verdad, por temas personales, obviamente que tenía que tomar una decisión, para crecer como jugadora, y también en lo personal, y me fui a Moravia, uno de los archivos rivales, eso fue un noticio, yo me acuerdo, pero fue un tema, que obviamente yo le agradezco a Zapriza, sobre todas las cosas, porque fue una gran institución, en su momento, y me formó, verdad, y grandes amigas, que hoy en día, son hasta como hermanas, que tuve en todo ese tiempo, y luego de ahí, pues, me voy a Moravia, estuve muy poco en Moravia, de hecho, fuimos campeonas, le anoté al Zapriza, de hecho, en esa final, luego de ahí, tuve una oportunidad, a Estados Unidos, no fue la mejor de todas, me regresé al país, Colombia, y ahí ya empieza, el tema más profesional, verdad, de Colombia a Francia, y cuando se da, su llegada a Zapriza, ya usted ahí dijo, y ahora sí voy en serio, con el fútbol, o sea, el sueño cumplido, ¿qué edad tenía usted, cuando llegó a Zapriza? 15 años, sí, sí, todo fue en cuestión de, sí, yo me vine para la selección, estuve un tiempito, sin equipo, y de un solo, firmé con Zapriza, y en cuanto a la formación, le llegó a costar, Melissa, o no sé si aún le cuesta, inclusive. Aún me cuesta, porque obviamente, no es lo mismo que le enseñe, a una niña de 7, 8 años, cosas de, básicas de fútbol, a una, pues, joven de 15 años, ¿no? Pero obviamente, yo siempre estuve atenta a aprender, pero te voy a decir franca, cuando yo llegué a Colombia, yo la pierna izquierda, no la usaba, pero con costo para subirme al bus, entonces, era un tema delicado, ¿verdad? Y aún así, en Colombia, no me exigían tanto, pero ahora que estoy en Francia, yo, pues, la pierna izquierda, ya la uso más que para subirme a un bus, ¿no? Entonces, Zapriza me formó, Moravia, pasé muy poco tiempo, y Colombia fue formación media, porque obviamente, era la primera liga profesional, fue muy poco tiempo, y, pues, me ayudó a crecer muchísimo, y ahora Francia, que me está dando, pues, la mayor parte del crecimiento. Melissa, ¿cómo le ha costado, le pregunto, si le ha costado, batallar contra cosas extrafutbolísticas, siendo mujer, en un ámbito, en el que, erróneamente, muchos piensan de que es de hombres, como el fútbol, ¿le ha costado, ha tenido historias? Pues, ¿qué pasó? ¿Tiene que ir pasando la hoja? Bueno, historias tan así, tanto tan malas, como tal vez jugadoras anteriores, no, ¿verdad? Porque, obviamente, nos montamos en un tren, las actuales jugadoras, que ya la sociedad está cambiando, ¿no? Que ya la sociedad, sí te ve, y te respeta un poco más, de lo que haces, pero, pues, digamos, cuando yo estuve en Zapriza, yo, ahí sí noté muchísimo, yo, ahora veo que la institución ha cambiado, ¿verdad? Y que les da el lugar que se merecen, que las apoyan a mil, y que las tienen como jugadoras, ¿no? Pero cuando yo estuve ahí, yo, en Zapriza, tuve mucha, mucha vibra de que las tenemos por tenerlas. Sí, sí, sí. Están por estar. Me acuerdo que los premios que nos daban, y nosotras nos sudábamos la camisa como nunca, ¿verdad? Porque queríamos la institución, y porque nos estaban dando una oportunidad, y los premios a veces, los sobres venían con billetes de dos mil colones, para sorprendernos, y al final los montos eran, pues, ni siquiera nos alcanzaba para la quincena. Entonces, aquí me tocó muchísimo en saber de que o comía un día fuera de casa, o me montaba al bus, porque tal vez no nos daban ese apoyo, porque tal vez nos veían como el equipo de tener de sobra. Y me tocó estrenar uniformes con el nombre, de hecho, esa historia la cuento muy gracioso, Zapriza cambia uniformes, y nosotras felices, porque nos iban a dar uniformes nuevos, y resulta que nos dieron los que dejan los jugadores. Entonces, mi pantaloneta decía Douglas Equeira. Entonces, imagínense la pantaloneta de Douglas Equeira, yo con 15, 16 años. Entonces, esos temas, fue lo que me tocó vivir un poco, pues, difícil, ¿no? En que tal vez no te daban el lugar que querías, en que tal vez vos veías a la institución, o veías la oportunidad que te estaban dando, de ponerte la camisa, de representar una gran institución, y te veían así como con el ojo bajo, ¿no? Como, bueno, estás aquí por estar, no son las favoritas del club. Entonces, eso a mí, como que realmente, me daba pensar cuando yo llegaba a la casa, decía, bueno, si es esto lo que quiero, pero no me llena tanto, ¿verdad? Porque quiero que la gente realmente valore lo que hacemos, y pues, se sientan tan orgullosos como nosotros nos sentimos de jugar para la institución. También por ese motivo, también salgo de la institución, ¿verdad? Y porque yo quería la institución, pero la institución no nos querían a nosotras. Entonces, yo creo que lo que me ha tocado vivir no es tan difícil. Obviamente, comentarios también como machistas, como que me digan, mira, a vos tal vez, te gustan las mujeres, o comentarios que a mi mamá es la que la lastiman, porque a mí esas cosas nunca me han lastimado, y me han hecho más bien agarrarlas y decir, bueno, la gente me mira así, pero no soy eso, entonces, no pasa nada en mí. Pero, atrás de Melissa Herrera hay una familia, hay una mamá, que lee todos esos comentarios, que lastimosamente hoy en día las redes se prestan para todo. Hay hermanas, hay familia, y tengo todo tipo de familia, como cualquier ser humano, porque más allá de ser futbolista o una figura pública, soy ser humano, ¿no? Entonces, esos comentarios dañaban a mi familia, a mi mamá más que nada, pero hoy en día ella, pues, hemos adorado junto a mí, y ha entendido que esas cosas es de verlas, escucharlas, y... A eso iba, Melissa, ¿cuánto ha cambiado la sociedad? ¿Y usted cómo lo ha percibido ese cambio? De esas épocas al día de hoy. Muchísimas. Y creo que falta muchísimo por mejorar. Muchísimo, aún así hay comentarios ahí, que yo a veces tomo el tiempo de leer los comentarios, porque me gusta como interactuar con la gente, ¿verdad? Que obviamente hay mucha gente en el país que me apoya, y que me sigue, y eso me gusta, creo que es una muy buena oportunidad, o muy... es de algo bueno que he venido haciendo, pero ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo que habían comentarios, cuando me fui a Estados Unidos, comentarios que no sabía la gente, ni por cuál era el motivo que me regresaba, entonces comentarios como que Melisa, mal de patria, o tal vez se regresó por el novio, porque no podía estar lejos, bueno, cosas así, la familia es una mediocre, si no puede jugar en Estados, ¿qué va a estar... cosas que yo sinceramente duré un tiempo, que yo dije, no, esto no es para mí, yo en qué me metí, que me creí todos esos comentarios, o una más del montón, una más que quiere ser, y yo decía, pero ¿por qué no me dejan crecer? ¿por qué no me dejan fracasar, y volver a levantarme? De hecho, mi mamá, hubo un tiempo que le tuve que cerrar las redes, que le dije, mami, no se meta más en las redes. Por salud. Sí, por esos motivos, ella a veces me dice, Meli, qué montón de comentarios bonitos, pero vieras, y yo, mami, no hablemos de ese tema, pero hoy en día, la verdad, la mayoría de personas que se acercan, pues, son diferentes, ya dicen, hey, qué lindo lo que haces, felicidades por lo que haces, sos un orgullo, cosas buenas, también hay malos, pero la verdad, la sociedad, o las personas, han entendido que, que brillar, o querer hacer a alguien en la vida, no es solamente, ok, hicieron los otros, ojos, y ya. Y en algún momento, todas esas experiencias amargas, con comentarios, y demás, la han hecho dudar, no solo de su capacidad, inclusive dudar de si quiere continuar con la carrera. Sí, cuando llegué a Estados Unidos, que fue una experiencia muy mal, en ese momento, yo dije, no, esto no es para mí, o sea, yo seguramente sí voy a hacer una fracasada, o seguramente no estoy para esto, y Dios, porque yo soy muy creyente en Dios, por mi familia, como que en solo, menos de un mes y medio, ya he tenido una oportunidad, de irme de nuevo a Colombia, y yo hablo con mi actual representante, Joaquín, y él me dice, Meli, ¿tenés una estrella? Porque equipo que llegas, sos campeona, y yo sé que es Dios, ¿no? Porque después de lo que me pasó en ese momento, de llegar de Estados, y que la gente me tirara, y que comentarios feos, o que yo misma me creyera todas esas cosas, o que yo quisiera volverme tal vez a Bahía, y dejar de seguir luchando, porque aquí en Costa Rica luchábamos, o sea, aquí no es que yo te digo que jugaba fútbol, y vivía de esto, entonces yo esto dije, como bueno, no es lo mío, ¿para qué voy a seguir luchando, o nadando contra corrientes, y si no es lo que esperaba? Pero pues, menos del mes y medio, yo tenía una oportunidad, de irme a Colombia, y actualmente venía llegando, de esa experiencia fea, entonces voy a Colombia, soy campeona, cosas que yo digo, bueno, no todo podía ser perfecto, tal vez si yo te dijera, así todo así, color de rosa, y no, o sea, me ha tocado durísimo, pero, yo tengo algo, que yo siempre he dicho, que las cosas que le pasan a uno en la vida, es porque realmente, tienen que pasar, por obra y gracia de Dios, pero eso te va a ayudar a ser más fuerte, yo todas esas cosas, que obviamente las enseñanzas de vida, que me ha dado, para ir creciendo, y llegar donde estoy, hoy en día, que estoy en Francia, que estoy sola, que estoy lejos de mi familia, un idioma difícil, una cultura complicada, es lo que me ha ayudado a mantenerme, y a querer más, y a decir, bueno, estoy aquí, y ahora que sigue, y no decir, bueno, estoy aquí, y ya, yo estoy actualmente en el equipo, y yo digo, estoy feliz acá, pero no es lo que quiero todavía, entonces, yo creo que eso es lo que me ha ayudado, pues, hacer lo que hoy soy, y pensar así. En cuestión de ocho, nueve años, ya está usted jugando en Francia, son palabras mayores, para una legionaria, ¿verdad? De hecho, Joaquín me dijo, venga, sé segunda división, eso fue otro tema, porque me tuve que ir de la selección, para poder firmar, mi primer contrato profesional, que eso fue otra comida, ¿verdad? Que también mi mamá sufrió en ese momento, porque la selección estaba en Barranquilla, estábamos en Centroamericanos y el Caribe, y jugábamos la final contra México, pero, ¿Usted se tuvo que ir? Sí, era mi primer contrato profesional en Europa, y no era un torneo oficial, y la selección sabía que para poder ir al torneo, me tenía que ir antes, porque ya el contrato estaba, entonces ellos me dijeron, preferimos tenerla tres partidos, que no tenerla nada, y tranquila, no sabemos si íbamos a llegar a semifinales, y gracias a Dios llegamos y todo, ¿verdad? Pero fue un tema del cabo, de hecho, cuando yo me iba montando el avión, porque tuve que regresar acá, yo iba leyendo los comentarios, y yo dije, bueno, otra vez, oh Dios, y cabeza en lo que quiero, y listo, y cuando llegué a Francia, era segunda división, comentarios como, ¿qué sabías de la segunda división? Sí, verdad. ¿Eso ya estaba planeado así, Melisa, de que usted iba solo tres partidos? Sí, yo antes de montarme al avión, o quedar en lista, yo tuve que hablar con la profesora Amelia, y le comenté, de hecho, Amelia eso obviamente lo maneja con, pues con todo el staff, y con la gente de arriba, o sea, no es algo solamente mío, como que ya me voy, porque si la entrenadora dice, no, no me interesa que vayas tres partidos, no voy, entonces, de hecho, peleamos, peleamos para que, Don Rodolfo, que Villalobos, el presidente, peleó con el club, con mi club, que en ese momento iba a llegar, para que me dejara quedarme, pero no era un torneo oficial, y ellos necesitaban tenerme, para ver si realmente, yo era o no era. contra la espada y la pared, sí, entonces, dejé a la selección, llegué al club, campeón, es de segunda división, actual jugadora, de primera división, y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Ya que estamos hablando de eso, cuéntenos, cómo ha sido esa experiencia, cuánto le cambió, en cuanto a fútbol, en cuanto a vida, verse en Europa, bueno, usted dice que sola, supongo que también es un cambio, no solo a nivel deportivo, sino a nivel integral, es un cambio muy grande. La verdad, Francia es un país, dihermoso, verdad, yo soñaba con ir a Francia, por la Torre Eiffel, y muchísimas cosas, llegar al club, y toparme con gente, pues un poco fría, en el sentido, que nosotros los ticos, o los latinos, somos más apegados, fue como tocar contra pared, mis compañeras son más apartes, cosas que yo no me esperaba, en su momento, competencia dura, fútbol duro, jugadoras súper técnicas, con pie izquierdo y derecho, como que si fueran, entonces, si es otro mundo, que yo dije, bueno, ahora sí estoy, donde quería estar, y donde todo jugador quiere estar, jugadora, llego a Francia, la entrenadora habla español, por dicha, mis compañeras, ninguna habla español, y tocaba, escuchar comentarios, es como, bueno, estás en Francia, hablas francés, porque nadie habla español, te toca aprender, salir corriendo de clases, porque no quería aprender el francés, porque en su momento, no me gustaba, vivir sola, un clima horrible, un clima horrible, porque el rinx, es horrible el clima, ¿muy frío? demasiado frío, porque estamos, con Suiza, Italia y Bélgica, entonces, Suiza es, de hecho, yo llegaba a entrenar, a menos tres, grados, y cae nieve, de hecho, el entrenador, antes de irme, me dijo, ¿te gusta el frío? Y yo, sí, pero, ¿qué? ¿el frío de acá, verdad? o el frío de Colombia, cuando vivía en Bogotá, ¿no? El frío de allá, que hay veces que, que uno prefiere mejor, como que lo llamen y le digan, las llamadas que hay, para los entrenamientos, cuando cae nieve, como, bueno, hoy se cancela el entrenamiento, usted sinceramente, ahí le dice, gracias señor, aunque quiera ir a jugar fútbol, porque es tanto el frío, que, que preferís quedarte en casa, y, pues, tuvimos una muy buena temporada, en segunda división, de hecho, quedamos invictas, el único partido, que podíamos perder, lo perdimos, pero ya estábamos en, en primera división, de hecho, ese campeonato es muy difícil, son dos grupos, y suben el primero de cada grupo, entonces, antes de terminar la temporada, tres partidos antes, nos dimos cuenta, que ya estábamos en primera división, y, pues, ahora, actualmente, en primera división, por todo esto, la pandemia, no fue, tal vez, la mejor temporada, experiencia, sí, pero, lo que queríamos, y teníamos en mente, era quedar entre las diez primeras, porque descienden las dos últimas, y el campeonato se terminó, y, de hecho, fue así, las dos últimas, chao, aunque no terminara, quedamos de octavas, y, el primer torneo, con jugadoras, con cero experiencia, en primera división, ninguna de las jugadoras, que estaba en mi equipo, actualmente, teníamos experiencia, en primera división, todas venían de equipos de segunda, o equipos de otros lugares, pero ninguna, en primera división, en Francia, entonces, toparnos contra equipos, como el Paris Saint-Germain, Lyon, Montpellier, que son jugadoras, que, ya tienen ese arroce, de champion, jugadoras internacionales, de selecciones, europeas, que, que vos decís, bueno, mira la que tengo al frente, no, no es cualquier jugadora, a nosotras, de hecho, le hicimos partidos, súper buenos al Paris, que íbamos ganando, uno a cero en el primer tiempo, quedamos 3-1, al final, contra, el Lyon, fuimos el único equipo, que le metimos tres goles, en toda la temporada, quedamos 5-3, o sea, son cosas que yo digo, bueno, el primer año, y tal vez no fue, lo que esperábamos, pero, pues, ha sido una temporada, muy, muy buena, en el nivel grupal, y pues individual. Si usted quería formación, ahí la tiene, ahí está, ahí no hay quita, ahí eso, crece, o se acopla, o no es para ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya casi venimos a hablar, de todos los sueños, que le quedan por cumplir, porque está bastante joven, verdad. Está bien. La pasión se vive más fuerte, que nunca en la final, del fútbol nacional, seguí de cerca, cada momento del clásico, y sentí la emoción, que pone a vibrar tu corazón, disfruta aquí, la final de la Liga Afroamérica, donde vive la pasión. Vamos a la pausa amigos, ya casi volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros, acá en A Fondo Con, esta noche con Melisa Herrera, jugadora nacional. Melisa, bueno, ya usted nos hizo un repaso rápido, eso sí, de toda su carrera como jugadora. Cuando usted se sienta en la soledad, analizar y demás, y se ve allá en Francia, como jugadora profesional, viviendo de esto y todo, ¿qué se le viene a la mente? O sea, ¿cómo toma todos los sacrificios que usted hizo? Supongo que usted hizo, mamá la más orgullosa y demás, ¿en qué piensa, Melisa, cuando está así sola? En ella, ¿no? En mami. Porque, obviamente, ella y yo, pues, tenemos un baúl de recuerdos, en donde yo me acuerdo que, que yo no sabía, de dónde sacaba ella tanto dinero, para poder estar yo acá, en San José, pagar alquiler, y muchísimas cosas, porque, en ese momento, lo que me daba esa prisa, ni siquiera me alcanzaba, para pagar el apartamento, entonces, yo tengo claro que, que por ella, y por muchísima gente, que me ayudó, sin yo saber, de, de dónde soy, gente del comercio, supermercados, hoteles, yo por eso, cuando llego al pueblo, yo ni siquiera puedo, tal vez, cambiar, o ser otra Melisa, porque, mucha gente, de dónde soy, me ha ayudado, a estar hoy, en Francia, ¿no? Entonces, yo saber, de que yo estoy allá, tal vez, me llena, de tranquilidad, y paz, porque estoy haciendo, las cosas bien, para mi mamá, para la gente, que me, que me apoyó, y para mí misma, ¿no? Porque es, pues, de, una, una sensación, que usted, tal vez, se puede acostar, tranquila, y decir, bueno, voy a descansar, porque estoy donde quiero, y porque las cosas, me han dado, las cosas, que se me vienen a la cabeza, esas son muchísimas experiencias, con, con mis compañeras, no sé, qué te puedo decir, un día, me llamó una compañera, actual en Francia, y me dice, Meli, vamos a comer, todas juntas, a un restaurante, que tal vez, el precio, no es un precio normal, o tal vez, y, yo me acuerdo, de hecho, ese día, me acordé, una historia, que una compañera, saliendo al entrenamiento, en la selección, me dijo, vamos a ir todas, porque comíamos ahí, vamos a ir todas, a comer juntas, se une, va con nosotras, y yo estaba, deseando ir, verdad, yo era como, obviamente, entonces, yo sabía, que si me iba a comer, no me iba a alcanzar, para irme en el bus, entonces, yo llamaba a mi mamá, y le decía, mami, es que todas van a ir a comer, y, bueno, espérese, ya la aviso, entonces, mi mamá me llamaba, y me decía, ya le deposité ahí, una platita, vaya, tranquila, y, ahora yo en Francia, pues, puedo irme a comer, con mis amigas, tranquilamente, y yo digo, qué duro, ¿no? Me acuerdo antes, cuando las cosas costaban, y, pues, ahora hay, pues, paz y tranquilidad, obviamente, esas cosas a uno, lo hacen, pues, recordar de que, los sueños se pueden hacer realidad, de que los sacrificios son parte del camino, para que hoy en día, pues, yo tal vez viva cosas más grandes, ¿no? Y, ¿quién es su consejero o consejera, o consejeras o consejeras? En momentos, Melisa, donde usted está joven en la carrera, como futbolista y todo, está en un primer mundo del fútbol, y supongo que tiene muchos sueños, pero, ¿cómo se hace para no perder la cabeza, por ejemplo, a nivel económico, a nivel integral, porque hay muchas personas que tal vez se le van los humos arriba, como se dice popularmente, ¿quiénes son los que se alterrizan? Yo soy de una familia muy humilde, mi mamá es consejera en una escuela, entonces, yo he crecido teniendo limitaciones muchísimas, entonces, yo jamás te puedo decir a vos, estar hoy en Francia, o ganar un poco más de dinero que el que ganaba antes, no me va a hacer cambiar, ¿no? Porque, vengo de una familia, y soy de una, vengo de una señora, que muchas personas, si usted pregunta por Silvia, que se llama mi mamá, lo primero que te van a decir, ay, esa señora es un sol, esa señora es, es porque nos creció, nos crió, o nos creció, así, ¿no? Entonces, yo, la base, o el ejemplo que tengo, es ella, yo no puedo creerme más, o tratar de decir, bueno, es difícil, tampoco le voy a decir que, sí, por eso se lo preguntaba, porque casos hay miles, es dificilísimo, de hecho, muchas veces, cuando yo he notado un cambio en mí, yo digo, no, bueno, a ver, siente cabeza, porque no pasa nada, aquí ya terminó el día, y usted sigue siendo la misma, mi mamá y mi representante, la verdad, Joaquín, aparte de ser mi representante, o yo nunca le digo representante, es mi amigo, yo hablo con él, y él me aconseja mucho, y me dice, bueno, Meli, estamos aquí, pero seguimos siendo los mismos, no somos nada, si no estoy viendo un partido tuyo, en el Real Madrid sentado, un ejemplo así, entonces, cosas como esas, o personas como esas, me han llevado a entender, de que realmente, pues, no puedo cambiar, de hecho, mi mamá me dice, Meli, mira, es que bien me siento, cuando la gente me dice, es que tu hija sigue siendo la misma, como la chiquilla que jugaba ahí, en la plaza, es que, ¿por qué voy a cambiar, mami? O sea, sigo siendo la misma, yo no voy a llegar al barrio, y tal vez, sí, ya tenemos carro, y muchísimas facilidades, que antes no teníamos, pero yo sigo saludando, a todo el mundo, y el que tal vez, diga lo contrario, es porque no llegue, y habla con uno, obviamente, las cosas cambian, antes era una chiquilla, y ya hablaba, o podía andar, no, ahora tengo que comportarme, un poquito mejor, es normal, ¿no? Está en el escrutinio público. Me toca pues, pues, estoy en el ojo así, ¿cuesta eso, Melisa? Sí, cuesta, la gente pues, pasas en el supermercado, y la gente, puedo sentir los ojos, o sea, yo tal vez vuelvo a ver así, y está todo el mundo viéndome, entonces, esas cosas, son bonitas, pero son incómodas, porque ya no tienes una vida normal, ya no puedes salir descalza a la calle, porque la gente va a decir, mira, a Melisa, es verdad, la que juega en Francia, no anda zapatos, aunque yo quisiera salir sin zapatos, entonces, son cosas que yo digo, cambia la vida para bien, y cambia todo en total, o sea, mentalmente uno tiene que estar listo, y decir, bueno, no me puedo poner, porque si no, dos momentos estoy en redes, o tal cosa, pero, mi mamá me decía eso, hay gente que dice, Meli no ha cambiado, es que mami, yo no voy a cambiar, o sea, sigo siendo la misma Melisa, y estoy donde estoy, por mucha gente, y yo no tengo como, ser otra persona, Melisa, y si no hubiera sido fútbol, usted se hubiera imaginado, en qué, no se ha puesto a pensar en eso, que le hubiera gustado ser, de hecho, eso es un tema, que yo, pues ahorita, espero terminar mis estudios, pero a mí me gustaría ser, profesora, obviamente, profesora de educación física, pero me gustaría también, ser profesora de educación física, con niños de enseñanza especial, con niños, con quien tal vez, no tengan las mismas, facilidades, que nosotros, entonces, en una escuela, de enseñanza especial, pues enseñando un poco, de deporte, es un poco más complicado, obviamente, es algo que se va a tocar, tal vez con el tiempo, te diga, no, no voy a hacer, pero en este momento, o antes, siempre he querido trabajar, con niños, de enseñanza especial, siempre relacionado a deporte, es curioso, porque, no me veo sentada, en un escritorio, ahí, y entrenadora, no le gustaría, la verdad, nunca me ha pasado por la mente, pero, no puedo decir no, porque, digo, no, no sabe, verdad, bueno, y es que, yo esto se lo estoy preguntando, estas preguntas, casi siempre son como para las, que ya van de salidita, verdad, entonces, pero, pero es curioso, porque, digamos, hemos tenido aquí invitados, que, son jugadores activos, o han sido, y nos dicen, no, yo de técnico, nada, no me gusta esa vida, la verdad, yo tampoco, le voy a decir, yo tampoco me veo como de capitana, en un equipo, porque mi carácter es, es tremendo, no, de hecho, yo, si usted me ve capitana, un día, seguro se va a sorprender, pero no soy como para tener un mando, de un equipo, o algo, tal vez para ser entrenadora, tendría que mejorar, muchísimas cosas, porque obviamente, hay que saber ser entrenadora, tampoco es que cualquiera, puede ser entrenador, de hecho, he tenido varios entrenadores, en mi carrera, que yo digo, no, jamás, no puede ser entrenador, qué es esto, o mira, que diferentes estilos, yo ahorita, no me veo como entrenadora, sinceramente no, pero tal vez, sí como una preparadora física, o algo basado, pero entrenadora no. Melissa, y cuánto ha podido aplicar, lo del atletismo en el fútbol, porque ya sabemos, de dónde salió, ahora esos desbordes. Sí, de hecho, la velocidad, es uno de mis puntos altos, y ser explosiva, es algo que me dejó el atletismo, entonces, sí, tengo un plus más, que tal vez, otras jugadoras en mi puesto, porque la banda que correrá, todo el partido, los 90 minutos, de hecho, lateral y el extremo, son puestos muy complicados, y cansados, pero me ha ayudado muchísimo, de hecho, la parte, pues, física, o el cuerpo, se tonifica muchísimo, en el atletismo, y yo siento que mucha parte, de eso, pues, me ha ayudado, verdad, que hoy tal vez tenga, pues, ventaja en la parte física, o, no sé. Y siempre le gustó, la posición ofensiva, en el fútbol, desde chiquitilla. Sí, siempre me gustó hacer goles. La goleadora, la goleadora. No me gustó defensa, ni nada. Y aquí, aquí, chiquito, usted va y le pregunta, que si quiere ser defensa, todos quieren ser el goleador, del equipo. Yo no me veo como defensa, de hecho, me ha tocado a ese ser, en línea de cinco ser. Lateral. Y nada. Y es difícil, esos temas, porque al frente, tenés la oportunidad de fallar un pase, y tenés... Todo el equipo respaldando. Todo el equipo respaldando, pero atrás, y dejarlas... Imagínese a los porteros, los pobres. Uy, no. Y porteras. Vea, yo actualmente he visto jugadores fallando, que yo digo, bueno, si uno lo discrimina, o dice, uy, ¿qué está haciendo? Pero si estuviera uno en ese puesto, o sea, son muchas cosas que yo digo, no, adelante uno falla un gol, y qué malo, pero se soluciona el problema, si otro jugador marca. Y atrás, no hay margen de error. Es complicado. Melisa, nos quedan unos cinco minutitos, hablemos de selección nacional, no podemos irnos sin hablar de selección. ¿Qué ha significado la selección nacional en su carrera? Crecimiento, crecimiento y experiencias únicas. Y aparte es una familia que, de hecho, la selección es lo que siempre me mantuvo aquí en pie, y querer más y más y más, y mantenerme aquí en San José, y seguir luchando. He vivido experiencias únicas con todas mis compañeras, como la experiencia del mundial, también difíciles, como quedar fuera de mundiales, preolímpicos, pero la selección pues me ha ayudado a crecer muchísimo, también en la parte futbolística, y he tenido varios entrenadores, o muchísimos entrenadores en este tiempo, que son pilares fundamentales, no los puedo dejar de lado, de hecho, la profesora Carla, Amelia Valverde, que es la actual entrenadora, son personas que en su momento lo ayudan a crecer muchísimo. De hecho, yo tuve un preparador físico cuando llegué a la selección, que es José Sánchez, de hecho, él fue uno de los pilares fundamentales, también en el crecimiento mío, porque fue una persona que exigía, 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 porque él sabía que uno podía dar más, entonces, la selección pues me exigió tanto, que eso es lo que me ha ayudado a exigirme yo. Claro, y a ver, la selección obviamente es el sueño de cualquier deportista, representar al país y demás, todo el proceso, Melisa, que usted ha hecho, ¿cómo lo analiza? A sus 23 años, ya una seleccionada fijísima, en los procesos de mayor y demás. Difícil ese, fijísima. Bueno, uno creería, por lo menos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muy pocas jugadoras, pero es difícil estar en lista, aunque no lo crean la gente, o diría así. Uno pensaría que, y no es así. No es así, la verdad, es complicado, yo creo que ese tema, tal vez muchas dicen, son siempre las mismas, pero es que hay muy pocas jugadoras que les gusta la exigencia, y son muy pocas las que hemos durado ahí, pero no es tan fijo. Si uno se duerme, o si uno no trabaja, sí llaman a otra. Sí, y el fútbol femenino, como tal, en cuanto a selección, ¿en qué momento se encuentra, Melisa? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, antes de esta pandemia, creo que venía, la final, con lo de Chile y Cruz, ¿verdad? Creo que fue una, muy buena, oportunidad, para que el país, y para que la, la federación se diera cuenta que sí, hay de donde, y que hay gente que le interesa el fútbol, simplemente era, un poquito más de apoyo, un poquito más de interés, y también, más equipos interesados, ¿no? Ahora tenemos los tres grandes equipos del país, con, con equipos femeninos, y eso va a un, pues, un toque especial, porque ya no es lo mismo que digas, Zapriza es campeón siempre, ¿me entiendes? Ya la liga tiene un gran equipo, Heredia tiene un gran equipo, espero que Cartago, en un momento, tenga un gran equipo también, que son equipos muy buenos, y, de hecho, el campeonato ha mejorado, yo hablo actualmente con jugadoras, que ahorita, hoy por hoy, tienen un salario, un salario que, tal vez, les ayudan a, a no vivir, porque no se puede vivir todavía acá, el fútbol del todo, pero sí, no como antes, ¿no? Que no teníamos, o comíamos, o era difícil. Sí, es complicadísimo. Pero ha crecido mucho, la verdad, yo también debo agradecer a ustedes, a personas como ustedes, que también en su tiempo, se interesan en nosotras, ¿verdad? Y que nos dan esa oportunidad, que la gente nos conozca, y hoy por día, hay muchas jugadoras, que más personas las conocen, no solamente Chile Cruz, Raquel, hay jugadoras, que ya la gente ve por la calle, y que, obviamente, con esto de la televisión, se han dado a conocer, y yo sé que a muchas, les ha abierto, el camino más fácil, ¿verdad? Obviamente, yo cuando llegué a Francia, me di cuenta que Chichi, que le dicen así, Chirri Cruz me abrió el camino, entonces, a mí me toca seguir abriendo el camino, y acá, pues, seguir trabajando, sabemos que las que estamos afuera, somos las que estamos trabajando, para que acá el fútbol femenino, siga creciendo, porque somos parte de, porque si uno hace las cosas bien afuera, pues, más gente va a decir, bueno, ¿qué tal si vemos más jugadoras en Costa Rica? Entonces, es nada más un toque más de, de que, bueno, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir apoyando, de que más gente se involucre en esto, más patrocinios, porque, obviamente, mantener un equipo no es fácil, tampoco es que esa prisa va a decir, bueno, por ahora, y, gracias a Dios, voy a mantener al equipo femenino, que en su momento no teníamos apoyo, que hoy lo tienen, muchísimos patrocinios, entonces, el fútbol ha crecido, pero parte de eso es porque las jugadoras también han crecido, pues, personalmente y futbolísticamente, ya es un... Le tengo una última pregunta, pero antes le vamos a pedir a nuestros compañeros de producción, si nos pueden ir alistando el baloncito con los pilot, para que Meli nos firme ahorita el balón, ya casi se los pido, ¿a ustedes les molesta cuando se les mide con la misma vara, que por ejemplo a la selección masculina, en cuanto a resultados? Porque a veces en redes sociales hay un linchamiento social, Melisa. Sí, la verdad, son dos elecciones muy diferentes, pero, nosotros vacilamos, decimos, en vez de vacilar en esas cosas, ¿por qué no piden más apoyo para nosotras? ¿O por qué tal cosa, verdad? Normalmente, obviamente nosotros, vemos esos comentarios, pero no nos hacemos un mundo, sabemos que son cosas muy diferentes, y que los hombres, pues, tienen un nivel muchísimo más diferente al nuestro, pero, de ahí la gente tal vez hace comentarios así. De hecho, recuerdo que Shirley una vez dijo, se le fue con encima a todo mundo, y con justa razón, de que por qué, o qué bonito sería ver ese montón de, tres mil, cuatro mil comentarios positivos, verlos sentados en un estadio, y se vería un estadio lleno. Sí, la gente, es que, escribir en un teléfono, un teclado es más fácil, ¿no? Pero, yo no sé, yo siento que las personas tal vez, si se dieran un poquito más de oportunidad de conocer, o que, no sé, yo la verdad, esos temas son complicados, tocarlos, pero sí nos han dicho, como, la selección femenina, sí, por qué no van ellas en vez de los hombres, o sea, gente que no tiene, tal vez, pues, no sé, la verdad son comentarios un poco tontos, pero, es normal, La gente está frustrada, yo topado comentarios que dicen, ¿por qué no va usted en vez de X jugadores? O sea, obviamente. Que pedían a Amelia como entrenadora. Ajá, ese tema fue, nosotros, ah, me cuidado, nos va a dejar, y, no, chiquillas, tranquila, la gente es que le gusta hacer la joa, pero, yo siento que ojalá, por el bien también del país, el fútbol de ellos, de los masculinos, también nos siga dando más alegrías, ¿verdad? Ojalá otro mundial como el de, por supuesto, el de Brasil y así, pero, sí, son, son dos elecciones muy diferentes. Y los éxitos en las femeninas. sí. Estamos segurísimos que van a llegar. Dios primero, y podamos ir al mundial que es en Colombia, que ya lo anunciaron en 2023, es una muy buena oportunidad. Listo, Melisa, muchísimas gracias, vamos a pedirle, como a todos nuestros invitados, invitadas, que por favor nos regale su firma en el balón de, a fondo con, esa firma que, se la piden bastante. Sí. Más o menos. Sí, a mí me, a mí me gusta la verdad. Sí. Sí, porque hay muchas niñas que tal vez, ven la, la firma como, como un regalo especial. Como un detalle bastante especial. Melisa, muchísimas gracias, y espero que la haya pasado muy bien, que los éxitos sigan llegando para usted, y para todo el fútbol femenino de Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Fondo Con, los invitamos para que sigan pegados en la pantalla de FUTV. Pues entonces. ¡Gracias!